Día número 2 en Burkutá y hoy día sí vamos a terminar de recorrer el centro de la ciudad. En la mañana hacía buen clima, había sol, ahora salí, se nubló, esperemos que no llueva. Y si llueve, bueno, tendremos que caminar bajo la lluvia. Vale, bienvenidos a Burkutá, día número 2, con Lenin de fondo. Miren, estoy acá todavía en la calle Lenin y hace un frío, acá ya es invierno prácticamente. Y miren, le quería mostrar, ahí hay un edificio que arriba tiene la inscripción Bolse Uglia Rottine. Y Bolse Uglia Rottine significa más carbón para la patria. Y bueno, eso tiene todo el sentido porque esta es una zona de carbón. Y ahí está entonces el edificio de una de las empresas que trabaja acá en la extracción de carbón, Burkutá Ugl. Acá estoy en otro sitio que puede ser importante porque atrás mío hay una estatua a Alexander Chernov. Alexander Chernov fue un científico que fue el que descubrió los yacimientos mineros acá en la cuenca de Pechora. Él y posteriormente su hijo, que también se dedicó a la geología, fueron los que de alguna forma le dieron el sustento científico para poder explotar esta zona. Y posteriormente ya bajo la Unión Soviética comenzaría a gestarse la construcción de Burkutá y la implementación de las primeras industrias acá en la zona. Así que ahí está el hombre que permitió darle importancia a esta zona. Bueno, y junto a su estatua un poco de la postal que siempre podemos ver acá de Burkutá. Los bloques de apartamentos que no son muy coloridos que digamos, pero bueno, es parte de la ciudad. Entonces, él, Alexander Chernov, el científico que fue el encargado de descubrir la cuenca de carbón acá en Burkutá y en toda la zona que la rodea. Ya estoy llegando al final, creo, de la calle Lenin. La he recorrido completa y pareciera ser que lo que está al frente es el parque de la Victoria. Vamos a verlo. Sí, ese debe ser Parc Pabiedi porque hay artefactos de guerra. Miren este bus de última generación. Ops, vamos a ver la prueba. La prueba de la cordialidad cumplida acá en Burkutá. Vale, este es entonces el Parc Pabiedi. ¿Esta es el Parc Pabiedi, ¿no? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Gracias. Ok, esta es la Plaza Pabiedi, no parque. Por eso, guardando las proporciones, es mucho más pequeña. Pero no por eso, menos interesante. Vamos a ver qué hay por acá. Tanques, tanques, helicópteros, niños, niñas. Lo típico de cualquier Parc Pabiedi en Rusia. Con gente dentro del helicóptero todavía. Oye, ¡ay, blin! ¡Napugó a mí! ¡Privet! ¡Sdrasvite! ¡Era un niño! ¡Perdón, ¿no se me dio? No lo sé. ¿Qué tal? ¿Normál? ¡Perdón, ¿no? No, no. ¡Este es mi dieta! ¡Hajajaja! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Volveré, ya no le hago video! ¡Volveré! 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 Vale, entonces esta es la Plosjet Pavieti de Borcutá y este ya es el final de la ciudad, ahí hay una, no sé, parecen dos pájaros que se están apareando, perdón gente de Borcutá, no sé, bueno, de ahí voy a leer qué significa eso, acá un soldado que acaba de salvar a una niña, puede ser, porque no hay placa, no sé lo que dice, pero bueno, supongamos que es el soldado soviético que salvó a la niña de las garras del fascismo. Bueno, en la estatua hay dos placas que dicen unos nombres que son héroes de la Unión Soviética, me imagino que las dos aves son por ellos, pero no lo sé, parece que se están, bueno, ya lo dije. Bueno, y eso es Park Pavieti o Plosjet Pavieti, el final de la avenida de Lenin. Así que ahora voy de vuelta al centro a ver si puedo de alguna forma llegar hasta la ciudad de, o hasta el asentamiento sovietski. Vamos a verlo. Vale, acá estoy de nuevo en el Parque Pioneros, estoy un poco cansado porque hace mucho frío, cuando hace frío el cuerpo consume más energía, así que quizás tengo que ir a comer algo. Aún no desayuno, así que estoy con el tanque de combustible al límite. Vale, creo que por acá puedo pasar al parque. Sí, ahora sí volví a la civilización. Acá está el Parque Pionero, donde vienen los jóvenes de Borkutá a pasar el día. Los tripalovskis de Borkutá. No, acá no hay... Estamos bien tranquilos, en realidad una ciudad tranquila. No hay nada de maldad por acá, por el momento. Desde Moscú hasta aquí, si toman el tren directo, son... Hay dos variantes. Uno que se demora un día y medio, que es la opción quizás un poco más cara, porque el tren también es más moderno. Y la opción dos, que se demora casi dos días, completamente. Un poco más económico, pero el tren tampoco tiene muchas comodidades. En realidad, la diferencia es marginal, porque... Miren, al niño pionero. Niño soviético pionero. Es marginal porque, por ejemplo, el tren que cuesta 4.000 rublos, a la diferencia que tiene... Bueno, la construcción es más moderna. Hay aire acondicionado, que funciona mejor. Y los colchones son un poco más modernos. Para un día y medio, eso es importante. Y la segunda variante, es un vagón más antiguo, como el que tomé con Godo cuando fuimos a Volgogrado. Y ese vagón daba la impresión de que nos estaban llevando a un centro de concentración. Godo lo dijo. Parecía que fuéramos al Gulag, porque era bastante gris, sombrío, no muy bonito. En cambio, el otro, con el que fuimos, por ejemplo, a Siberia, sí, era un tren de los nuevos, y con muchas más comodidades. Un baño más limpio. Tenían ducha. Así que también tienen que tomar todas esas variantes en consideración. Yo recién me estoy dando cuenta de eso, después de cuantos viajes que hemos hecho, que había trenes que se diferencian en calidad. Para mí eran todos casi iguales. Siempre compraba lo más barato, pero ahora me di cuenta que sí, hay unos que son premium, otros estándar. Así que, para que lo tengan en consideración. Vale, me voy a meter por alguna de las callejuelas para mostrarles las famosas calles acá de Borcutá. Y que en realidad tampoco no difiere mucho a lo que se puede encontrar, por ejemplo, en Moscú o en cualquier lugar de Rusia, porque los edificios tienen la misma arquitectura. Son los que se conocen como Khrushchevsky. Son los bloques de cuatro o cinco pisos. Así que no hay mucha diferencia. Quizás debido a su densidad o a que el frontis de los edificios es un poco gris, ya hay desgastado, da la impresión de que es un poco más depresivo, pero en realidad es lo mismo que hay en toda Rusia. Acá en Borcutá, en invierno, ya es otra ciudad, se cubre con un monte de blanco. Y miren, allá al fondo está el edificio del Correos, Posh Tarrasí, y ahí arriba se ven las insignias de la Unión Soviética, distintas. Así que, bueno, eso, en invierno es otra ciudad. Y mucho más interesante porque la estética es totalmente distinta. y como ocurre, se casi a la noche de la tarde o antes quizás, todo el día, casi de noche, oscuridad, más la nieve, las luces. Muy bonito. El problema es que, como hace mucho frío, hay que venir muy bien equipado, si no se sufre. Esa es la crueza del invierno acá en el norte, en las zonas ya extremas de Rusia. Así que hay que venir preparado si se viene en invierno. Ahora hace frío, hay como alrededor de 3 sobre 0, 5. Se siente el frío, pero ya con esta chaqueta, más mi polerón Adidas, estoy más que cubierto. Sin embargo, las manos igual sufren un poco, pero nada muy terrible. Así que eso, si vienen en invierno, vengan, equipense bien. Y si vienen bien equipados, el viaje va a valer la pena, porque acá, según lo que he visto, es muy bonito. Miren la calidad de las calles. Aquí sí que sufren los autos, pero ya están acostumbrados. Así es la vida acá. El presupuesto no es igual que en Moscú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Vale? 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 ¿A podés ver conmigo? Yo voy a filmar ¡No me tiras, me pierdas! O. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se llama algo así como palacio de los escolares Nombrado 50 años del gran octubre O del grandioso octubre Pelikava Akhtapria Y estos nombres se repiten a través de toda Rusia Bueno, ahora estamos en la calle Lenin Y avenida Lenin o calle Lenin Está en todos lados La calle Sovietskaya, Akhtyavarskaya El parque de la Victoria Todo se repite a través de Rusia Y nombres como este 50 años del grandioso octubre O no sé, cosas de ese estilo Están en cada rincón